Madre, 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 Madre Que me besan mujeres, las estrellas sufren Amba María, que matura en un solo Dios A la Madre del Cielo, a nuestra Madre la Virgen María Bajo la vocación de Inmaculada Concepción Sí, hoy día estamos iniciando en nuestra parroquia La Inmaculada y Santa Teresita La fiesta de nuestra Santa Patrona Porque ya tenemos el 8 de diciembre Se celebra la Inmaculada Concepción Y ya estamos empezando con las novenas Hoy día ha sido la bajada A cargo de los padrinos La hermana Marixa y el hermano Roge Y estamos haciendo con los niños Que van a recibir su primera comunión También la procesión Acompañado de los padres de familia y los catequistas Entonces, hoy día hemos querido dedicar esta primera estación Aquí a la Sociedad de Tiro Y los invitamos a toda nuestra comunidad de Casa Grande Del Distrito de Casa Grande A participar de nuestros actos De repente ya les estará llegando este programa Que se ha elaborado específicamente Para celebrar las novenas Desde hoy día hasta el día 7 ¿A partir de qué hora se inicia? A partir de las 7 de la noche Es la Santa Misa 6 y media el Santo Rosario Gracias Vienen a la presencia de Esi A la presencia de los hermanos Que en esta oportunidad Vienen adorando ya A la Inmaculada Concepción Conjuntamente con los niños Que participarán De su primera comunión Como bien lo ha detallado Este 8 de diciembre María, tú eres mi amor María, madre mía Yo te doy mi corazón Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre